El pasado viernes 29 de enero del 2021, el helicóptero Mi-8 Mike Tango Virtuo 1, matrícula Charlie Uniform Hotel 1457, de Aerogaviota, despegó del aeropuerto internacional Fran País García de la ciudad de Holguín a las 8 y 1 hora local, hacia el aeropuerto Mariana Grajales de la ciudad de Guantánamo. Este vuelo fue el último de tres helicópteros que despegaron hacia Guantánamo, con una diferencia de 5 minutos entre ellos. Los otros dos fueron los Mi-171, matrículas Charlie Uniform Hotel 1718 y 1719. La tripulación estaba compuesta por el capitán Ernesto Iván Verdecia Díaz, el copiloto Luis Miguel González Santana, el ingeniero de vuelo Nivaldo García Herrera y los escoltas Giovanni Alarcón Ramírez y Orneipi Pedro Martínez Reyes. El vuelo tenía una duración aproximada de 40 a 50 minutos, y se presume que se realizaba en condiciones de vuelo visual VFR. En la ruta directa entre los dos aeropuertos, había irregularidades en el relieve que apenas llegaban a los 1.000 pies de altura, exceptuando Pinales de Mayarí, con 995 metros, y otra elevación cerca de San Benito de Mayarí, con 760 metros. La información meteorológica en el aeropuerto de Holguín, reportado a las 7.50 hora local, indicaba viento 030 grados a 13 nudos, visibilidad 9.000 metros, nubes dispersas a 4.500 pies, temperatura 21, punto de rocío 18, humedad relativa del 83%, QNH 1018. Los dos primeros helicópteros, Mi-171, llegaron sin novedades al aeropuerto de Guantánamo, pero el 1457 nunca llegó. Tiempo después, despegaron los helicópteros Mi-17, 141 y 113 de las FARC, encontrando los restos del 1457 accidentados en las elevaciones de Pinares de Mayarí, donde fallecieron los cinco miembros de la tripulación. Debido a que este vuelo pertenecía a las Fuerzas Armadas, que aún están en investigación las causas del accidente y la no existencia de un informe oficial, lo expuesto en este video está basado en la recopilación de la información disponible en Internet. Desde mi humilde opinión, considero que la causa pudo haber sido un error de navegación, que hizo que la aeronave se estrellara contra la montaña, ya que no se reporta declaración de emergencia por parte de la tripulación, como sucedería si fuera un fallo del motor o del rotor de la cola. De antemano, nuestras más sentidas condolencias para los familiares y amigos de las víctimas.